Aquí andamos en el amarre de guías, miren, andamos amarrando las guías, aquí las amarramos, como ven, nos dejan 8 guías, ponemos 4 para acá de este lado y 4 para allá, separamos las guías. Como esta aquí, esta va en este otro alambre, esta otra va para acá, y así ponemos 4 de cada, en cada alambre. Como aquí esta ponemos, nomas tiene 2, una en este alambre y otra en el, otro del otro lado. Así va quedando el amarre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video